En esta ocasión me permitiré platicarles sobre la vida y obra de una de las voces más entonadas de la época de los sesentas y setentas, pues su tesitura era singular. También incursionó en la actuación participando de manera activa con los ídolos del rock, como César Costa y Enrique Guzmán. Sin embargo, la fama y fortuna le trajo también severas adicciones que lo alejaron de poco en poco del éxito. Incluso gracias a estas perdió la vida, pues cabe mencionar que recayó en varias ocasiones en estos terribles vicios. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban, pues estaré subiendo material muy interesante que seguramente les gustará. Como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de esta hermosa época. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre verdadero fue Manolo Muñoz Velasco, mejor conocido como Manolo Muñoz. Nace un 14 de marzo de 1941 en la barca Jalisco, México. Perteneció a una familia de pocos recursos Situación, que lo lleva a trabajar a muy temprana edad en diversos oficios como mandadero y ayudante de peluquero. Aun siendo un niño, comienza a probar el alcohol Situación, que lo lleva a ser un constante consumidor de éste. Ya siendo adolescente, forma parte de un grupo musical de nombre Los Gibson Boys. Siendo éste la voz principal, pues como mencionamos, tenía una voz que pocos cantantes pudieron presumir. En este grupo, interpretó éxitos como el Acapulco Rock y La Plaga. Situación, que llama la atención a importantes compañías disqueras las cuales, de alguna manera, se acercaron a Manolo, pidiéndole que grabara discos, pero como solista. Acto seguido, lo lleva a tener serios problemas con el grupo, pues los celos profesionales y los intereses económicos lo llevaron incluso a hilarse a golpes con uno de ellos. Ya siendo solista, las adicciones se intensifican, pues el alcohol lo combina con estupefacientes que lo hacen dependiente de manera significativa. Sin embargo, los éxitos como cantante lo llevan de inmediato al cine, donde comparte créditos con Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, entre otros. También, incursión en el ámbito de la composición y la producción de sus propios discos. Aunque siempre se mantuvo activo, sufrió varias pausas en su carrera, pues fue de los pocos que reconocían su problema. Situación que lo lleva a internarse en varias ocasiones, pero lamentablemente seguía recayendo y incluso llegaron a cancelarle temporadas en centros nocturnos, ya que llegaba a salir en estado inconveniente. En alguna ocasión, se llegó a filtrar un video por parte de la prensa, donde Manolo hablaba incoherencias acompañado de episodios violentos. Afortunadamente, como el buen Manolo tenía importantes relaciones, lograron detener el escándalo. En otra anécdota, el propietario de la empresa Televisa llegó a hablar con él, pues necesitaba un tipo como él para lanzarlo de manera internacional. Esto, antes de darle la oportunidad a José José. Sin embargo, Manolo, aunque dijo que sí, comenzó a dejar plantada a la producción en varias ocasiones. Situación que más adelante, casi logran que lo despidan. Se dice que después Manolo pidió perdón y le dieron pequeños programas y algunas oportunidades para participar en el Festival OTI. En la parte personal, podemos decir que Manolo era un caballero cuando estaba en completa sobriedad. Incluso, sus amigos le decían que era un playboy. Sin embargo, cuando estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, tendía a ser agresivo con las damas. Quien conquista su corazón es una bella mujer de nombre Angélica Ayuso, la cual le ayudó mucho a reponerse en varias ocasiones. Pues se dice que Manolo comenzó a deberle mucho dinero a personas que se dedicaban al AMPA. El matrimonio procreó tres hijos, los cuales de alguna manera están involucrados en el mundo del espectáculo. En sus últimas apariciones, Manolo proyectó una salud diezmada incluso. En alguna presentación, se le olvidó la canción Situación, que generó preocupación en los productores del evento. A los 59 años de edad, Manolo Muñoz pierde la vida a causa de un derrame cerebral. Esto en un hospital de nombre Santa Elena, ubicado en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de series televisivas antiguas? Tendrás cinco segundos para contestar. Espero este ejercicio sea de tu agrado. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número uno. ¿Cómo se llamó la serie? Que aparece en esta imagen. La respuesta correcta es A. Viaje al fondo del mar. Pregunta número dos. ¿Cómo se llamó el actor que interpretó al famoso policía Elliot Ness en la serie Los Intocables? La respuesta correcta es C. Robert Stack. ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a la esposa de Herman? La respuesta correcta es B. Ivón de Carlo. Pregunta número cuatro. ¿Esta imagen a qué serie pertenece? La respuesta correcta es C. Misión imposible. Siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenía Herman Monster y el abuelo? La respuesta correcta es B. Suegro y yerno. Pregunta número seis. ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Gilligan? La respuesta correcta es B. Bob Denver. Pregunta número siete. En mi bella genio. ¿Cómo se llama el mayor Nelson? La respuesta correcta es A. Anthony. Siguiente pregunta. ¿Qué actriz mexicana prestó su voz para doblar a mi bella genio? La respuesta correcta es C. Irma Lozano. Pregunta número nueve. ¿Dónde trabajaba Herman Monster? La respuesta correcta es B. En una casa funeraria. Pregunta número diez. ¿Esta imagen a qué serie pertenece? La respuesta correcta es C. Combate. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a Morticia en Los Locos Adams? La respuesta correcta es C. Caroline Jones. Siguiente pregunta. ¿A qué serie pertenece esta imagen? La respuesta correcta es A. Bonanza. Última pregunta. ¿Qué actor le dobló la voz a Herman Monster? La respuesta correcta es C. Víctor Alcocer. Muchas gracias y hasta la próxima.